La justicia de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado y con la ley. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a D del Estrado, programa especializado en temas judiciales y temas policiales. Este D del Estrado es un programa que nosotros realizamos como un programa especial que trata el tema de la violencia por una razón, por lo violento que entró el diciembre de este año 2015, desde que arrancó, a pesar de los esfuerzos del gobierno y del presidente Danilo Medina, que inclusive llegó a adelantar la entrega del doble sueldo. Por lo menos en las empresas públicas, el salario número 13 empezó a entregarse desde el 4 de diciembre, rompiendo un récord. Quizás lo más temprano que se había hecho era el 10 de diciembre. Pero desde el gobierno hay un interés y un deseo de que la gente esté contenta en diciembre. Y sin embargo, los hechos han demostrado unos niveles de violencia sin precedentes. Nunca habíamos visto tanta sangre derramada de forma asquerosa y con una vulgaridad increíble. Entonces nosotros vamos a tratar el tema de la violencia en términos generales, porque vamos a ver casi la mayoría de los casos que podamos. Desde un caso ocurrido en San Juan, penoso, violencia doméstica, este señor amputó las dos manos a su pareja, una muchacha de 29 añitos que viniera a marcar el resto de su vida. Esa es la peor y la más triste de las violencias que uno puede imaginarse. Violencia en el tránsito, violencia en el tránsito. Y estamos hablando de, sonó mucho el caso que tenemos de ejemplo, porque fue el padre de una ex reina de belleza, aunque parece que andaba manejando de forma temeraria y rebasando. No sé, algo ocurrió que rozó con su camioncito una jipeta de un individuo muy violento que salió con un arma de fuego y lo mató. Violencia en el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana. Robo de urnas, alteración del padrón, asesinato, un disparo en la cara a una persona que quería impedir el robo de una urna. Varios muertos, numerosos heridos. Y finalmente, a modo, como para cerrar con broche de oro, una tragedia que ha impactado a todo el pueblo dominicano, que lo ha marcado, que todavía hay una gran consternación a todos los niveles. Mucha gente dice, no lo entiendo aún. La tragedia que terminó con la vida del alcalde de Santo Domingo Oeste, Juan de los Santos, un miembro de su seguridad y el autor de los homicidios. Nosotros vamos a ver esa historia. No vamos a hacer leña del árbol caído, pero tampoco vamos a hacer una apología, sino enfrentar los hechos con valentía y con franqueza. Lo que hay ahí, a modo de que podamos aprender alguna lección, porque, si bien es cierto que Juan de los Santos era un hombre de muchas luces, un individuo carismático y querido, amado por mucha gente, también es cierto que cometió una serie de hechos en contra de personas. En contra de personas. Solo hay que citar el desalojo de Brisa del Este. 60 familias, un fin de año, perdieron todo por órdenes de Juan de los Santos. O el desalojo del malecón. Cerca de 80 familias que se ganaba la vida con sus negocios en el malecón, barridos totalmente. Y el caso particular del señor que finalmente acabó con su vida, que fue acorralado. Acorralado de la manera más brutal que se puede acorralar a un hombre. Y que duró cuatro horas o más en el despacho esperando que el señor Juan se desocupara para tratarle un tema de urgencia. Y el señor Juan, no te puedo atender ahora porque tengo una reunión con los alcaldes. No te puedo atender ahora porque voy a firmar unos cheques. No te puedo atender ahora. Y el hombre, cogiendo cuerda ahí, esperando, porque lo llamaban. Le decía, mira, ya fueron al negocio y se llevaron todos los vehículos. No hay con qué llevar a los niños a la escuela. Y ahora fueron a la casa y rompieron la puerta. Se comieron la comida, lo que se estaba cocinando para tus hijos. El 25 delincuentes que se metieron a tu casa. Y, bueno, el hombre cogió un nivel de cuerda terrible. Y el resultado fue bastante malo. Ya todos lo conocemos. Entonces, vamos a ver todo eso con el propósito de aprender, de sacar alguna lección, algún aprendizaje de todo esto. Y, como siempre, los abogados expertos que nos ayudarán a ver los aspectos técnicos y los aspectos humanos de toda esta historia, la doctora Aniversa Hernández, la licenciada Magíster Nancy Galán García, el doctor Miguel Enrique Cabrera. Doctora. Sí, muy buenas, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros en este programa de Estelestrado. Es bueno que en este programa, que aún estamos narrando muchos hechos violentos, que lo veamos desde un punto de vista, si se quiere, no en el lado de la violencia, sino como una reflexión para que en nuestras actividades, en nuestro diario vivir, podamos comportarnos de una manera más afable, con menos violencia y con más tranquilidad. Toda vez que estamos en una época de Navidad donde nuestro Señor Jesús nos llama a la paz, a la convivencia familiar, y a que seamos todos felices en esta época. Entonces, vamos a ver todos estos hechos como un modo de reflexión para que todos los dominicanos no nos sintamos alterados con estos hechos, sino más bien que sea un aprendizaje que Dios nos manda para que estos errores no lo cometamos nosotros en el mañana. Licenciada Nancy Galán García. Sí, muy buenas. Feliz y contenta de que ustedes estén con nosotros como siempre, y pidiéndoles que este programa le sea de edificación. Toda vez que nos damos cuenta de que hay algo que está pasando, y debemos reflexionar al respecto en esta época que es la época del nacimiento de Jesús, y donde se apertura la Buenaventuranza de un nuevo año 2016. De todas maneras, recuerden siempre que le estamos citando la página desdeelestrado.com para que ustedes puedan ver el programa desdeelestrado.com a toda hora y todos los días. Doctor Miguel Enrique Cabrera. Muchas gracias, licenciado Luis Francisco Leonardo Castillo, licenciada Nancy Galán García, doctora Nieves Hernández Susana, muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por estar aquí cada semana con nosotros. Y más ahora en esta época, época de amor, época de paz, época de reflexión, época en la que se celebra el nacimiento del dueño del oro y la plata, que decidió nacer en un humilde persevere, y que fue víctima de uno de los atroces más grandes que se ha cometido, una de las injusticias más grandes que se ha cometido en el mundo. Damos las gracias a Dios Padre Todopoderoso por permitirme estar aquí con ustedes. Vamos a pedirle que nos llene de su amor, nos llene de su gracia, nos llene de la sabiduría y el regocijo que uno siente cuando el Espíritu Santo se posa, dentro de uno, pidiendo siempre que nos libre la mentira, la maldad, la traición y todos los males que afectan a la sociedad. Haciendo de nosotros seres humanos más justos. Y que todo lo que charlemos, este grupo de jóvenes abogados en este espacio, como lo hemos hecho siempre, cada semana, sea pegada a la verdad y a los principios más puros. Bienvenidos a este espacio desde el Estrado. Amén, amén. Este es el momento en que hacemos contacto con nuestros patrocinadores. Estamos recomendando L&R Comercial. Donde coger FIAO si es fácil, vaya a L&R Comercial y llévele confort y elegancia a su hogar y sobre todo FIAO. L&R Comercial es la empresa que ha fundado Don Abel Lachapel con el propósito de ayudar al pueblo dominicano a vivir mejor, más calidad de vida, más confortable con todos los equipos, los televisores, la alegría que da la música, el radio, la plancha. Todo lo que usted necesita para ser feliz en su hogar está en L&R Comercial e inclusive si no tiene dinero lo puede conseguir en L&R Comercial porque en L&R Comercial es... Donde coger FIAO si es fácil. Nosotros también estamos recomendando Óptica Oviedo. Tu opción visual con los martes gratis y los web VIP. Los web VIP puedes conseguir unos lentes de altísima calidad, un bajo costo y sobre todo original. Óptica Oviedo es la empresa que ha fundado el doctor Oviedo, Juan Oviedo, con el propósito de ayudar a los dominicanos a resolver sus problemas de la vista. Ahora, este fin de año, hay... Óptica Oviedo ha participado en todos los inventos del comercio, pero a favor del pueblo. Cuando hubo, por ejemplo, el martes gratis... Digo, ¿cómo se llama? Viernes Negro. Viernes Negro. Viernes Negro. Viernes Negro. Bueno, todavía se está celebrando en Óptica Oviedo el Black Friday. Pueden comprar precios increíbles. En Óptica Oviedo también ahora, ahora, con motivo del fin de año, tenemos lo que es la membresía VIP. Usted va, ahora usted va y puede obtener su carnet VIP para los martes gratis y los jueves VIP, obtener facilidades que no la tienen, que no se consigue en ningún otro sitio, solo en Óptica Oviedo VIP. Nosotros también estamos recomendando este libro. Es el manual del escritor moderno. Este libro enseña a las personas a cómo publicar sus obras en Amazon prácticamente sin ninguna inversión. Solamente tiene que escribir el libro y publicarlo en Amazon y empezar a venderlo inmediatamente. Lo único que hay es una serie de detalles que usted tiene que aprenderlo, porque si no, la plataforma no va a ser fácil manejarla. Entonces, todos los detalles de cómo usar esa plataforma están en el manual del escritor moderno. Y para los que tienen complejo, que no se sienten todos los bellos que quieren, aquí les explicamos que todos somos bellos con detalle, todo lo que tiene que ver con la belleza. ¿Por qué de verdad, de verdad usted es bello o bella? El problema lo tiene el que lo mira a usted, que a lo mejor tiene un gusto muy exigente y es peor para él. Mientras más exigente es su gusto, pues menos disfruta de la vida. Le conviene que empiece a disfrutar de todo lo más que pueda, porque de verdad todos somos bellos. Con razones lógicas y científicas. Y científicas, dos libros sumamente interesantes. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver los anuncios y cuando regresemos, vamos a ver la historia principal de este deletrado, que es una investigación que empieza con los diferentes hechos de violencia que han ocurrido en el país en esta semana y que concluye con una comparación hasta poética, si se quiere, sobre el caso de Juan de los Santos y su matador, las diferencias entre uno y otro. Cómo uno tenía tanto dinero que se compró un reloj de 6 millones de pesos por el gusto y el otro no tenía nada, no tenía nada, ni siquiera con qué pagar, honrar sus compromisos más fundamentales. Cómo uno iba, publicaba fotos con sus hijos en el colegio y el otro no tenía ni siquiera un vehículo para llevar a sus hijos al colegio porque el uno le quitó todos los vehículos y los dejó sin medios de transporte. Y así sucesivamente. Vamos a ver esa historia que nos va a enseñar muchas cosas, pero muchas cuando regresemos después de ver los anuncios. Desde el estrado y con la ley L&R Comercial Supliendo Necesidad Cámbiale la visión a tu vida Para nuestra experiencia adquirida a través del tiempo nos hacen ser la empresa más confiable a la hora de embellecer su hogar. Pregúntele a quien haya comprado en L&R Comercial porque aquí coger fiaos sí es fácil, más barato que nosotros nadie y todos califican. Estamos en todo el territorio nacional. Síguenos en nuestras redes sociales L&R Comercial El placer de tener lo bueno Para más informaciones teléfonos 809-561-0196 y 809-561-4949 Visita Optico Viedo en Navidad y busca tu carnet de cliente VIP completamente gratis y disfruta de los grandes beneficios que tenemos para ti en Navidad. Además, participa en la rifa de fines de semana para dos personas al usar tu carnet VIP. Recuerda, aprovechar nuestras ofertas de martes gratis y jueves del ahorro. Oferta válida en todas nuestras sucursales por el mes de diciembre. Optico Viedo Más que óptica Algunas restricciones aplican www.tasiweb.net ¿En verdad hacemos página web? Sí, pero más aún. Crearemos para ti como profesional o para tu empresa, grande, mediana o pequeña todo un sistema de promoción y ventas una plataforma digital avanzada con las siguientes cualidades Número 1 Sistema Full Life Se construye una vez y para toda la vida No tiene fecha de vencimiento Número 2 Responsive Se ve perfectamente en todos los dispositivos La tableta, el móvil o la PC Se adapta fácilmente a cada medio Número 3 Redes sociales Compartirás tus contenidos con Facebook, Twitter, Instagram Y podrás promocionarlos en las redes más potentes del mundo El sistema de ventas más eficaz y barato estará en tus manos Número 4 Interactivo Fácil contacto Fácil localización Fácil negocios Consultanos gratuitamente ahora www.dasiweb.net Feliz Navidad Feliz Navidad para todo el pueblo dominicano Y sobre todo mucho amor El amor es el caldo en el cual se cuecen todos los problemas Y terminan no siendo mucha unión familiar En la familia, en las instituciones públicas Donde quiera que se encuentre un ser humano Que haya cada día más educación Educación Muchas felicidades al pueblo dominicano Al pueblo dominicano Y al mundo entero, por qué no Y que en el 2015 Amemos más a nuestro Dios Y a nuestro prójimo Y el doctor Cabrera pide no a la violencia Que cese la violencia en todos los sectores Y sobre todo, durante todo el año 2015 Mucha prosperidad para todo el pueblo dominicano Desde el estrado Y con la ley Bien, comenzamos de inmediato desde el estrado Y lo primero que vamos a hacer Es ver esta historia Que no es una historia exclusivamente sobre El caso de Juan de los Santos Es una historia sobre toda la violencia de la semana Incluyendo la del PLD En su proceso interno Donde tenemos ahí un corte de Abel Martínez Que dice Que en ese proceso participaron Asesinos, sicarios Y narcotraficantes Muy grave El presidente León Fernández Se pronunció sobre el tema Y dijo Que a todos los que hicieron Bellaquería En el proceso interno del PLD Lo van a sancionar Trácticamente Y lo van a votar Yo espero que eso sea así Porque por el momento Los que están excluidos del poder Y excluidos de los procesos del PLD Son los PLDistas Los mejores PLDistas Porque hay unos grupos Que se meten al partido Que sea que esté en el poder Cuando era el reformista Que estaba en el poder Esos grupos estaban en el poder Cuando el PRD ganó las elecciones Esos grupos entraron al PRD Y ahora esos grupos Se han apoderado del PRD Los piratas y pica pica Y se han apoderado del gobierno Y están ahí Como ellos son más PLDistas que nadie Y son más poderosos que nadie Y los que están haciendo daño Interviniendo en los procesos Y haciendo cosas asquerosas Que nosotros no estamos acostumbrados Entonces Vamos a ver el reportaje en general Con toda la violencia Y este termina obviamente Con el caso de Juan de los Santos Y después de que veamos el reportaje Y escuchemos a los abogados Hay otros dos videos muy importantes Que vamos a compartir con todos Uno de ellos en particular Es conmovedor Porque habla de las luces De un político Completamente carismático Pero muy inconsciente Y ahí va a estar la principal lección Entonces Número uno Vemos el reportaje central del Estrado Número dos Escuchamos la opinión de los abogados expertos Y luego vemos esos dos Esos otros dos reportajes Para completar un programa Que seguramente va a ser Una historia De la cual Lo importante es que podamos aprender Aprender mucho Aprender lo más que se pueda Porque el propósito del Estrado Básicamente Es aprender En el error ajeno Leonardo Que no es lo mismo Leonardo Me encontré Me encontré con el doctor Goico Un personaje Del derecho Una persona De la vieja data Un abogado de vieja data Te mandó felicitaciones a ti A la doctora Nancy Galán A la doctora Nieves Hernández A Valentín y a mí Y le dice Y dice que él no se pierde este programa Vamos a dedicarle este programa Al doctor Goico Al doctor Goico Así es Así es Vamos a ver el reportaje principal De su programa Desde el Estrado Es una historia Que incluye El tema de la violencia Que se ha generado Durante Las primeras semanas De este diciembre Sangriento Que hemos estado viviendo Y el propósito De ver Todos estos datos Es básicamente aprender Vemos la historia Luego regresamos acá En el estudio Con los abogados expertos Del Estrado Y luego con los otros dos temas Que tenemos incluidos Vamos a conformar Un paquete Que creo que será bastante Alechonador No se pierda Un solo detalle De este proceso Así que vamos a ver El reportaje Una vez más Llegan las navidades El presidente Danilo Medina Adelantó A partir Del 4 de diciembre El inicio De la entrega Del doble sueldo O salario Número 13 Para que la gente Se alegre Temprano Esto sin embargo No ha impedido La más impactante Ola de violencia De todo el año En pantalla Vemos un titular Nefasto Un hombre Amputó Ambas manos A su pareja El titular Se refiere Al apresamiento Del perverso Criminal La policía nacional Informó El apresamiento Del hombre Que le amputó Las manos A su pareja Con un machete En un hecho Ocurrido En el sector Los Montones Casa número 23 Municipio Juan de Herrera En San Juan De la Maguana Luego Varias muertes Y numerosos heridos Durante la convención Del PN ¿Cómo se califican Estos hechos? Ya hay un muerto Que se dice Es un seguidor suyo Que trató de evitar El robo de una urna En el sector Los Ciroelitos ¿Cómo usted califica Estos incidentes? Mire, yo lo que creo Que es un acto De cobardía Un acto de cobardía Primero Intentar robar Una urna Es un acto Bochornoso Y que es Antipeledeísta Eso no es De la conducta Que hemos aprendido Del profesor Juan Bos Lo segundo Que asesinar A una persona A sangre fría Desarmado Que está reclamando El derecho De preservar El voto Del que hemos hablado El voto Del pueblo El voto Que hemos hablado Y que las encuestas Han estado reflejando Eso es un acto Que amerita Un castigo Ejemplar Hay algo importante Que ustedes deben saber Y que quede grabado Antes de ayer Nosotros denunciamos A esa persona Ante el jefe De la policía Al asesino Que hoy Cometió ese hecho Ese acto De cobardía Nosotros lo denunciamos Y le mencionamos Nombre Le mencionamos Lo que es Y lo que ha representado En los barrios De Santiago Se lo comunicamos Y tengo testigo Y el general Sufrón Jefe de la dirección Nacional de control De drogas Que me debe estar viendo Es testigo Primero De esa denuncia Que yo hice Advirtiendo Que esa persona Iba a incidentar El proceso Y que esa persona Utilizando Puntos de drogas Puntos de drogas Y el tigraje De los puntos de drogas Estaba dando dinero Y armas Para que donde No fueran favorables Al candidato Que él apoya Hacer lo que hizo Hacer lo que pasó Se lo comuniqué Además Al jefe Abel Martínez Denunció Que hubo criminales Ligados al sicariato Y al narcotráfico Participando En el proceso Interno Del PLD Pero ¿Cuál es el nombre De la persona Que asesinó Yo no puedo No quiero entorpecer Ningún tipo de investigación Llamé hace un momento Al procurador Francisco Domínguez Brito Le di el nombre Le narré La conversación Que tuvimos Con el general Peguero Y con el general Sufrón Y que esperaba Que en este caso Por lo menos Aunque ya hay un muerto Que no debe ser Que es indignante Es lamentable Que yo quería El ejemplar Castigo Dentro del marco De la ley En verdad Se trata De sectores Que se insertan En cualquiera Que sea El partido Que esté En el poder Y su accionar Es sumamente Violento En este proceso Participó Cerca del 50% De los pledeístas Que estaban Aptos Para votar La otra mitad Ha sido excluida Del poder Y de los procesos Del PLD Por estos sectores Otro hecho De violencia Que llamó La atención Dejó Huérfana De padre A una exreina De belleza El hombre Fue ultimado A balazos Porque rozó Con su vehículo A la yipeta Del matador Pero De todos Los hechos De violencia Ocurridos Con la llegada De las navidades Sobresale La tragedia Que envuelve Al alcalde De Santo Domingo Este Juan de los Santos Un miembro De su escolta Personal Y el autor De las muertes El ingeniero Luis Félix La muerte De Juan de los Santos Sorprendió A toda la población Y consternó La cúpula Misma Del gobierno Incluyendo Al presidente De la república Danilo Medina Quien decretó Duelo nacional Todo su gobierno Nos unimos A la profunda Tristeza Y consternación Que vive hoy El pueblo Dominicano Ante los hechos Trágicos Que derivaron En la muerte Del alcalde De Santo Domingo Este Juan de los Santos Y de su valeroso Gualdeespaldas Archie de Jesús Medina Asimismo Queremos hacer llegar Nuestras profundas Condolencias A los familiares Y allegados De los fallecidos Especialmente A su esposa Berlinesa Franco de los Santos A sus hijos Cristina Yondel Juan Manuel Juan Carlos Valentina Y a sus hermanos Richard de los Santos Y Ana María De los Santos Sabemos Que es difícil Hallar consuelo En estas circunstancias Sin embargo Estas familias Deben saber Que no están solas Cientos de miles De corazones Están hoy unidos A los suyos Para compartir El peso De su tristeza Pero en esta tragedia Todos son víctimas Si se toma en cuenta La secuencia De hechos Que precedió A la misma El alcalde Juan de los Santos Tuvo una increíblemente Amplia oportunidad Para evitar Que el matrimonio Acorralado Y misericordemente Por un hombre Definido Por quienes Lo conocen Como irracional Y muy duro Hermano Del alcalde Y encargado De la empresa Familiar De juegos De azar Rompieron la puerta De mi casa Sin un juez de paz Yo intenté Acercarme Me decían Que hacia atrás A todo el mundo Los empleados Que me colaboraban Que hacia atrás Que esto era Un hermano De Juancito Es porque Lo había mandado a hacer Y que nadie Podía meterse Así pasó todo En mi casa Robaron más Que lo que embargaron En realidad No se trató De un embargo Aún después De ocurrida La tragedia El hermano Del alcalde Se dedica Alegadamente A la persecución Y acoso De la familia Del matador Él buscó A Juancito Para hablar Con Juancito Porque Juancito Lo conocía A él Entonces cuando Fue allá A buscar Juancito Para hablar Con él Para que Richard Baje la guardia Juancito No quiso Recibirlo Y ahí fue Que generó La tragedia Aunque tuvieron Un mismo final El alcalde De Santo Domingo Oeste Juan de los Santos Y su matador Las diferencias Entre ambos Fueron notorias Mientras Juan de los Santos Visitaba Orondo A sus hijos En el colegio De ricos Donde los tenía Inscritos Se hacía fotos Y las compartía En las redes sociales Para el regocijo Y beneplácito De sus amigos Contactos Y relacionados El matador En cambio Ahora no tenía Ni siquiera Un vehículo Para llevar A sus hijos A la escuela Porque el alcalde Y su hermano Le quitaron Todos los medios De transporte De que disponía Durante un embargo Que los abogados Definen como Ilegal Y abusivo Mientras Juan de los Santos Se compró Un reloj De 6 millones De pesos Solo para tenerlo Su matador No tenía Ni siquiera Con qué honrar Los compromisos Más elementales Porque el alcalde Le canceló La iguala Que tenía En el ayuntamiento De Santo Domingo Este Una iguala Que dicho sea De paso Iba acompañada De una iguala Sombra Que lo obligaba A dar servicios A bajo costo Al consorcio De bancas De apuestas Del alcalde Mientras Juan de los Santos Fue velado En una funeraria De ricos El matador Tuvo que elegir Una funeraria Municipal De las más humildes Y celebrar Los actos Fúnebres A la carrera Por las amenazas Y el acoso De que supuestamente Estaban siendo Víctimas Los familiares Mientras Juan de los Santos Fue sepultado Con todos los honores De un hombre De estado El matador Fue enterrado En una lápida Sin nombre En un cementerio Público Solo hay Una cosa En la cual Ambos Se igualan El hermano De él Está muerto Y el mío También Y él fue el culpable Eso lo creó No valió Habla con él Ahora que No está Se le pise ¿Cómo se enteró Usted? Yo andaba Buscándolo Le apagó Todos los teléfonos Porque si Él anda conmigo No hace eso Yo le daba Muchos consejos Y él era Mayor que yo Porque nunca La vida había Es la verdad Y la acción Desde el estrado Y con la ley Hemos visto esta parte De la historia Hay una situación Muy importante Que nosotros Queremos llamar La atención Del presidente Danilo Medina Y de todas Las personas Influyentes Que hay alrededor De Juan de los Santos Y su familia Tienen que frenar A ese tipo Al que le llaman Richard de los Santos Que lo describen Como un monstruo Y que anda acosando A la familia Del matador Haciéndole fotos Mostrándole armas Porque Por lo menos Ese tipo de violencia Tiene que parar Ese es el llamado Yo ahora Quiero que los abogados Expertos me digan Los aspectos técnicos De esto Todos sabemos Que hay Una muerte Hubo un intento De cobro De unas deudas Pero todo eso No lo vamos a analizar Lo que vamos a analizar Es el aspecto humano De toda esta violencia Y de este caso En particular Me gustaría escuchar Las opiniones de ustedes Antes de pasar A temas más específicos Doctora Bueno Con relación Al aspecto técnico En este caso Específico Del señor Juan de los Santos El matador Fue visto Inflagrante Es decir Que No hay otra persona De acuerdo A lo que establece La ley Que pueda ser culpable A menos que hayan Otras aristas O otras Consecuencias Sobre las cuales El otro culpable Fue el que acorraló Al matador Pero lo acorraló Porque el muerto Lo permitió Pero que ya Este Del caso De 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 haber matado A Juan de los Santos No hay otro culpable Que no fuera el que Ejecutó los hechos No hay Parece que no hay duda Entonces Eso está claro De que fue esa persona Ahora bien Con relación Al aspecto humano Este Nosotros entendemos Que tanto El matador Como El Este El señor Juan de los Santos Síndico De la provincia Santo Domingo Este Fueron Víctimas Ambos Pero No lo vamos a ver Desde el punto de vista De que uno sea rico Otro pobre Porque Este Nadie es culpable De que una persona Sea pobre O que el otro sea rico Digo si yo soy rico Porque le quité lo suyo Yo soy culpable De su pobreza Este Nosotros Y si la acorralo Y usted me mata Bueno Nosotros A nosotros No tenemos Usted vio ahí Perfectamente lo que había No 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 Con relación Con relación A esos hechos Que narra Tanto la esposa Como el hermano Nosotros no tenemos Documentos Que no avalen Y que no prueben De que realmente Eso Esos Esos hechos Ocurrieron Entonces ¿Puede la esposa Del matador Iniciar Un proceso Por daños Y perjuicio Contra su persecutor Si demuestra Que el embargo Fue ilegal Y que no procedía Que no había Una deuda De 5 millones Como el planteaba Y le daba un día franco Para pagarlo todo Que ella estaba Prácticamente Al día en su pago Y que Los daños que hicieron Mandarle una turba De delincuentes A la casa Romperle la puerta En pleno diciembre Sin un juez de paz Comerse la comida Llevárselo traste Todo lo que había En la casa Ella dice que para ella Fue un robo Claro que sí Daños y perjuicios Claro que sí Pero procedería Una demanda En ese sentido Si realmente Existen las pruebas Que ella pueda aportar A un tribunal Y que un juez pueda verificar Todos estos hechos Y que sean comprobados Claro que sí Puede esta señora Demandar En daños y perjuicios Si realmente Esos hechos Pueden ser probados Déjeme escuchar A Nancy Galán Sobre este particular Para seguir con el mismo tema Sí, mira Demasiado doloroso Demasiada impresión En poco tiempo Ciertamente Todos estamos Conternados En el país Por estos hechos Que no nos los esperábamos Sin embargo Hay que tomar en cuenta Que este señor El Juan de los Santos Fue al paso Sembrando mucho De lo que se dice Mucho viento Y lo único Y lo único Que podía pasar Después Es que él Cosechara Una tempestad Lo más importante De eso que usted Está diciendo Es que Él parecía No consciente De lo que estaba haciendo Y hay mucha gente Que es así Que se dedica Toda su vida A hacer daño 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 A aplastar al otro A hundir al otro Y cree que Puede andar sin seguridad Por ahí Puede andar tranquilo Libre Nadie va a matarme Nadie va a hacerme daño Cuando una gente Está atropellando Cancelando gente Ejecutando Embargo Haciendo Desalojando Barrios completos Desalojando Malecones completos Tiene que saber Que no puede Ha hecho mucho daño Mira Este señor Tenía un carisma especial El señor Síndico Juan de los Santos Un carisma especial Hasta el punto Que en su velatorio Parecía que Se trataba de un papa O de un presidente De alguien De mucha envergadura Pero en esa misma proporción Hacía daño Si no pregúntenle A las personas Que fueron afectadas Por él Pero eso no es lo que Yo quiero traer A colación ahora No Déjelo ahí Porque cuando yo Le mencionaba Por ejemplo En una situación Muy particular Que fui testigo personal Estaba yo echando Un plato en mi casa Y el ayuntamiento De Juan de los Santos Me mandó un camión De policía A cobrarme los impuestos Y si no Me rompían la casa Y yo fui al ayuntamiento A tratar entonces De pagarle el asunto Y me dijeron Miren Como usted no vino Antes de empezar a trabajar Sus impuestos Han sido triplicados En vez de 8 mil y pico de pesos Usted va a pagar 27 mil y pico Traté de hablar Con algún funcionario En todo el ayuntamiento Inclusive hablé Con Milre Charlot Que era la encargada De prensa Y me di cuenta Que todos los funcionarios Eran inútiles No había un solo funcionario En todo el ayuntamiento Con autoridad Para tomar decisiones No tuve más remedio Que llenarme de odio Y pagar mis impuestos No, nunca de odio Yo digo Es la forma Porque yo te digo Eso me trajo consecuencias Me cobraron de más Me sentí abusado Estafado Robado Y además de eso Sentí Se me descuadró todo Después no pude Echarle el piso A la casa Y tuve que coger un préstamo Me descuadró todo Si me cobran Lo que era justo Pues la cosa Hubiese sido distinta Lo que quiero decir Es que En lo personal Sufrí mi daño Tranquilo Y Juan ni siquiera Se enteró de eso O sea Él tenía una estructura Para hacer daño Pero tu tenías alternativa Para seguir adelante Es que eso no fue nada Eso fue una bobería Tu tenías alternativa Pero si imagínate Que te derrumban Todo lo que te había tomado Años construir Usted me mencionaba el caso De un vecino amigo Que realmente Él estaba tratando De construir su casa Y le embargaron Su cuenta Y le sustrajeron El dinero De manera ilegal Y quien hizo eso El ayuntamiento De Santo Domingo Este Y Juan ni siquiera Lo sabe Y oye Él si lo sabe Y oye Él se enteró Pero yo te digo A ti Él perseguía el dinero Él perseguía el dinero A cualquier costo El dinero ajeno Y mira Y nosotros no queremos Denotar su imagen Ante los demás Pero la verdad Hay que decirla Porque él no era un santo Aunque se llamara Juan de los Santos Y entonces Yo te digo a ti Una cosa Leonardo Él atropella Y después cree Que las cosas Se quedan así Esta muerte de él Que fue muy lamentable Simplemente Se la fue buscando Él al paso Fue trabajando Cuatro horas Duró el homicida Tratando de hablar Con él Cuatro horas Y él haciendo Lo que algunos tipos Y le voy a decir Hay gente que se quiere Importantizar Yo soy un funcionario Importante Me están buscando Yo voy a jugar En la computadora A la carta Pero tengo que Tenerlos ahí Esperándome Cuatro horas Porque yo soy importante En este caso No En este caso Juan de los Santos Tenía una reunión Con los alcaldes Y después tenía Que firmar unos cheques Pero que Señores alcaldes Espérenme Unos minutos Déjenme ver Cuál es esta situación Hubiese salvado su vida No hubiese salvado Al matador de un embargo Hubiese salvado su vida Aprendamos de eso Mira Leonardo Pero déjame decirte ya Para cerrar Esta participación Leonardo A veces Nos creemos Tan super poderosos Y el solo hecho De creernos Tan super poderosos Es lo que nos hace Pequeños y vulnerables Porque ¿Qué le iba a decir A este señor A Juan de los Santos Y a toda su familia Poderosa Que él iba a sucumbir Tan rápido Y tan fácil Doctor Cabrera Mira vimos el reportaje En el reportaje Vimos que hay un pagar El notarial Un pagar el notarial De acuerdo a las disposiciones Del artículo 545 Del código de procedimiento Civil Es ejecutorio Es un título ejecutorio O sea que técnicamente Todo está bien Desde que No espérate Desde que Desde que usted tiene Un pagar el notarial Y la persona se atrase En el pagar el notarial Entonces usted puede embargar Pero hay un punto importante También pudimos notar En el reportaje Y es el siguiente El pagar el notarial Para usted ejecutarlo Tiene que ejecutarlo Con la fuerza pública Y aparte de ejecutarlo Con la fuerza pública Ahora la ley Con la modificación A la ley A la ley de notaría Tiene que ir acompañado De un notario También hay otro punto Que hubo una ruptura De puertas Entonces para hacer Una ruptura de puertas Usted no puede ir 15, 20, 25 personas A romperle la puerta A otra persona Entrársele a su casa Y romper la puerta Y entrar Y comérsele la comida Para usted hacer eso Usted necesita Doctor Obligatoriamente Hasta la comida De lugar de Dios Obligatoriamente Necesita usted Para hacer eso El auxilio De un juez de paz El juez de paz Usted lo solicita El juez de paz Va a lo que se llama Una ruptura de puertas Es decir Hubo un proceso Anómala Un proceso Que se hizo En virtud De que De que las personas Tenían poder O tenían cierta facultad O tenían cierta situación Que lo hacía Estar por encima Muy por encima De a la persona Que se le está cobrando Entonces Es evidente Que Juan de los Santos Fallece Y se ocurre el hecho Porque este señor Se vio Acorralado Se vio acorralado Y se vio en una situación Sumamente difícil Mira ni siquiera A un ratón Se le puede acorralar Ni siquiera a un ratón A un ratón Usted no lo puede acorralar Por poderoso que usted sea Y el ratón no es nada No es nadie Tenemos que hacer contacto Con nuestros patrocinadores Cuando regresemos Hay dos videos Que vamos a compartir Con todos Y los comentarios De nuestros expertos En un video Un desalojo brutal Más de 60 Familias Lo perdieron todo La gente caía llorando Fue una cosa espantosa Máquina Pesada Rompiendo casitas Y luego el otro video El que mandó a hacer Ese desalojo Paseando en un parque Con su linda esposa Y su bebé Y sin guardaespalda Y jactándose No yo ando sin guardaespalda Y yo mismo manejando Lindo de verdad El video Carismático Pero óyeme Eres un inconsciente Cuando regresemos Después de ver Los anuncios Desde el estrado Y con la ley L&R Comercial Supliendo necesidad Cámbiale la visión A tu vida Para nuestra experiencia Adquirida a través del tiempo Nos hacen ser La empresa más confiable A la hora de embellecer Su hogar Pregúntele a quien haya comprado En L&R Comercial Porque aquí Coger FIAO sí es fácil Más barato que nosotros Nadie Y todos califican Estamos en todo el territorio nacional Síguenos en nuestras redes sociales L&R Comercial El placer de tenerlo bueno Para más informaciones Teléfonos 809-561-0196 Y 809-561-4949 Visita Óptico Viedo en Navidad Y busca tu carnet de cliente VIP Completamente gratis Y disfruta de los grandes beneficios Que tenemos para ti en Navidad Además Participa en la rifa De fines de semana Para dos personas Al usar tu carnet VIP Recuerda Aprovechar nuestras ofertas De martes gratis Y jueves del ahorro Oferta válida En todas nuestras sucursales Por el mes de diciembre Óptico Viedo Más que óptica Algunas restricciones aplican www.tasiweb.net ¿En verdad hacemos página web? Sí, pero más aún Crearemos para ti como profesional O para tu empresa Grande, mediana o pequeña Todo un sistema de promoción y ventas Una plataforma digital avanzada Con las siguientes cualidades Número 1 Sistema Full Life Se construye una vez y para toda la vida No tiene fecha de vencimiento Número 2 Responsive Se ve perfectamente en todos los dispositivos La tableta, el móvil o la PC Se adapta fácilmente a cada medio Número 3 Redes sociales Compartirás tus contenidos con Facebook, Twitter, Instagram Y podrás promocionarlos en las redes más potentes del mundo El sistema de ventas más eficaz y barato estará en tus manos Número 4 Interactivo Fácil contacto Fácil localización Fácil negocios Consultanos gratuitamente ahora www.dasiweb.net Feliz Navidad Feliz Navidad para todo el pueblo dominicano Y sobre todo mucho amor El amor es el caldo en el cual se cuecen todos los problemas Y terminan siendo mucha unión familiar En la familia, en las instituciones públicas Donde quiera que se encuentre un ser humano Que haya cada día más educación Educación Muchas felicidades al pueblo dominicano Al pueblo dominicano Y al mundo entero, por qué no Y que en el 2015 amemos más a nuestro Dios Y a nuestro prójimo como a nosotros Y el doctor Cabrera pide no a la violencia Que cese la violencia en todos los procesos Y sobre todo durante todo el año 2015 Mucha prosperidad para todo el pueblo dominicano La justicia es la verdad en acción Desde el estrado Y con la ley Bien, esta es la parte acelerada del programa Lo primero que vamos a ver Es un aporte que nos hace Carlos Mercado Un video que él tenía en sus archivos Sobre el desalojo de Brisa del Este Por instrucciones del síndico Juan de los Santos Nosotros no vamos a juzgar Si ese desalojo fue correcto o incorrecto Si fue bueno o fue malo Lo que queremos es ver El daño tremendo que se le hizo a más de 60 familias Lo triste que fue aquello Con razón o sin razón No nos importa esa parte Para que nos sirva de base Al siguiente video Donde el síndico se le ve Sin seguridad Paseando libremente Con su familia Por un parque Vamos a ver el desalojo Eso es lo que queremos ver ahora Ay Dios ¡Ay Dios mío! ¡Ay ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Gracias! Bien, lo que vemos ahí, esto ocurrió hace alrededor de tres años, fue un fin de año y afectó a más de 60 familias. Esto era constante en el accionar de Juan de los Santos como síndico, lo hizo en el malecón, lo hizo en diferentes sitios, lo hizo en perjuicio de particulares. Al mismo tiempo era una persona muy generosa, ayudaba a grupos, regalaba cosas, regalaba canasta y además era muy agradable en su trato personal. Luces y sombras, Juan de los Santos, ok, pero una gente que tiene que hacer tipo de cosas así, ¿puede andar libremente, sin escorta, sin seguridad por la calle, doctor Cabrera? Bueno, imagínate, Leonardo, este es un hecho como lo vimos, mira, muy triste, muy triste y muy lamentable. Si tú ves el trabajo y el sacrificio que le cuesta a una familia construir un hogar, construir una casa, y más si me cede trato social muy pobre, como lo que vimos, eso fue un abuso, tremendo abuso. Nancy, pregúntenle a esas familias, esas familias que están ahí desconsoladas, derrumbadas y tristes, sin esperanza, que han invertido todo y que algunas sufrieron hasta trombosis y parálisis, pregúntenle, ¿qué le pareció este hecho de Juan de los Santos? Doctora. Bueno, este hecho fue un hecho muy lamentable, desastroso y muy doloroso para estas familias. Bueno, nosotros entonces les dejamos, despedimos el programa y les dejamos con un video que lo aporta Ciudad Oriental y Robert Vargas. Se encontró a Juan de los Santos hace como un año, paseando por un parque, jactándose de andar sin escoltas y manejando el mismo, acompañado de su familia, su esposa, su bebé, etc. Les dejamos con ese video que lo disfruten y que aprendamos la lección, que lo disfruten. Bueno, mira que bien se ve esto. Vamos a ver, vamos a ver que tenemos aquí, señores. Bueno. Aquí, señores, esta es la figura de Juancito y de Berlinesa. Juan. Señores. Señores, esta era más, nada más y nada menos que la cría de Juancito y de Berlinesa. Tieneslo ahí. Te explica a ver esto. ¿Eh? No, va dando una vuelta, dando una vuelta aquí, mirando las actividades que se desarrollan en el parque, con mi suegra, amante, mi compañera de labores, mi esposa berlinesa, y mi amiguita del parque. Mira que linda, ¿no? ¿Eh? Esta es la mami de Juancito berlinesa, Dios mío, ¿eh? Ay, caramba. Bueno, Juancito, aquí es diferente. Aquí no se ve como en el ayuntamiento, con tanto aparataje. No, aquí andamos solos, vinimos a compartir con la gente de aquí, del parque, y con nuestra amiguita, que es la que nos está... Esa es la que está conduciendo. Sí, conduciendo y diciendo cuál es la mejor área del parque. Porque ella viene todos los días y dice que anteriormente esto no se podía utilizar, pero que ahora sí. Bueno. Que ahora sí. Pero, mer... Berlinesa, explícame, ¿cómo te sientes andando tú por acá, por este lugar? Ay, yo me siento feliz de estar aquí disfrutando en este parque tan bello de Italia. ¿Y ustedes vienen con frecuencia por acá? Claro, claro que sí. Claro que sí, los domingos solemos dar una vuelta siempre por la visita. Ya. Yo lo que voy a hacer es que me voy a alejar un poco, para que la gente vea que ustedes no andan con guardaespaldas. No, aquí no hay guardaespaldas. Vamos, 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 déjame. Solo. Y anda manejando también. ¿Qué ves? Ay, madre. ¿Y la guardaespaldas es ella? Sí, no, ya me doy cuenta. Y anda manejando también. Sí, sí, ¿no? Ah, sí. Venimos a este cumpleaños aquí, que no nos invitaron, pero como hay una música tan acogedora, venimos a escuchar un poquito la música aquí en el cumpleaños. ¿Y te vas a meter un cumpleaños que nos invitaron? No, pero me voy a quedar aquí al lado, no al cumpleaños, pero al lado. Me voy a sentar en el parque. Ah, a ver si te toca algo en la picadera. Bueno. Este era el primer video. Este era el primer video. ¿Qué les parece a ustedes, amiguitos del síndico por aquí? Muy bien. Muy buena. Muy buena. ¿Y esta fiesta aquí? ¿Qué es lo que tienen ustedes? ¿Qué año? ¿Y esta fiesta aquí? La seguridad es la que se cantaba en los tiempos para vestir el presidio de la ciudad. Parece que esta es tu obra cumbre, porque este es el parque que más te gusta. A mí me gusta, es una de las obras que nosotros hemos ejecutado que más me gusta, debo decirlo de corazón. ¿Y usted es la meditadora de la fiesta? Bueno, yo soy el parque de Ordeña, estoy muy agradecida del trabajo que le ha hecho en esta zona. Yo he sido seguidora de él siempre y seguiré siendo seguidora de él. Pero usted es una comestora, una tacaña, no le brinda ni un refresco. Sí, la vamos a brindar ahora. ¿Y cuándo? Le dije que se podía sentar, lo que él quiere ahora. Es que ya andan paseando y van a seguir caminando. No, pero le vamos a brindar. Qué tacaña. Vamos a brindar ahora un refresquito. ¡Bien, bien! ¡Johnny Cácer! ¡Berlinesa! ¿Qué se siente ser la esposa del cine? Desde el estrado. Y con la ley. Desde el estrado.